Saludos a todos y bienvenidos a este video del equipo de Clínica DREA. Es un placer tenerlos aquí nuevamente. En videos anteriores hemos hablado de algunos aspectos importantes sobre la función del cabello, los problemas que lo afectan y los tratamientos que existen para prevenir la pérdida del mismo. Si quieres saber más de todos estos temas, te invito a que veas nuestros videos. La alopecia endogénica o calvicie masculina es el tipo más frecuente de pérdida de cabello que existe. Tradicionalmente, los tratamientos que existen se dividen en tres grandes grupos. Tratamientos médicos, que se enfocan en prevenir la pérdida de cabello y mejorar el cabello que todavía está presente. Ejemplos de estos son el minoxidil y la finasterida. Los tratamientos quirúrgicos, dentro de esta categoría se encuentran las técnicas de trasplante de cabello. Y tratamientos cosméticos, que más que tratamientos, están enfocados en disimular la pérdida de cabello. Los ejemplos más comunes de esta categoría son las prótesis capilares y la micropigmentación capilar. En el video de hoy hablaremos con más detalle de la micropigmentación capilar. Y sin más, comenzamos. ¿En qué consiste la micropigmentación? La micropigmentación capilar es un procedimiento que permite simular la apariencia de cabello. Esta técnica constituye una especie de maquillaje que dibuja cabellos en la localización deseada. Con la micropigmentación capilar se puede esconder la falta de cabello en las zonas despobladas de la cabeza. Este procedimiento otorga la apariencia de tener una cabeza rasurada con un cabello muy corto, en lugar de lucir completamente calvo. La micropigmentación elimina el contraste que existe entre el cabello y el coro cabelludo, simulando la existencia de folículos y ocultando las áreas calvas del coro cabello. ¿Cómo se realiza el proceso? Antes de realizar el procedimiento es útil una consulta con un médico para confirmar el diagnóstico de alopecia y evaluar si el paciente puede ser candidato a un procedimiento de esta naturaleza. Generalmente es necesario rasurar la zona que se va a trabajar para obtener un mejor resultado. El procedimiento se realiza con ayuda de un dispositivo especial motorizado que consta en agujas que introducen las partículas de color dentro del epidermis. El grosor del puntillo va de 0.6 a 1.2 milímetros de diámetro. Esto da la apariencia de cabellos reales con una densidad capilar cercana a la normal. En la mayoría de los casos el proceso se hace en dos o tres sesiones. Existen los tipos de pigmentación. El efecto rasurado. En este tipo la pigmentación se aplica simulando la apariencia de una cabeza rasurada. Es útil en pacientes con grados de pérdida de cabellos severos. El otro tipo es el aporte de densidad. En este tipo de micropigmentación es útil en pacientes con grados moderados de pérdida de cabello. En estos pacientes la combinación de pigmento con el cabello nativo produce un efecto de mayor densidad capilar. ¿Quién se puede someter a este procedimiento? Este procedimiento puede ser una alternativa atractiva para los pacientes que presentan alopecia pero que no desean algún tratamiento médico o someterse a un trasplante de cabello. Generalmente este procedimiento se indica para cubrir cicatrices pequeñas en pacientes con alopecia avanzana y zonas donadoras inadecuadas que no son candidatos al trasplante de cabello. Para dar una percepción de mayor densidad en zonas con adelgazamiento capilar ¿Cuánto duran los resultados? Se considera que los resultados son semipermanentes. Es decir, el resultado dura un tiempo considerable de 2 a 4 años sin embargo no es permanente. Debido a que el pigmento se inserta en las capas superficiales de la piel conforme ésta se va renovando el pigmento se va eliminando. Por tanto, después de un tiempo será necesario hacer un retoque. ¿La micropigmentación es lo mismo que un tatuaje? No. La micropigmentación no es propiamente un tatuaje. Existen algunas diferencias importantes entre ambos. Aunque los dos involucran la incensión de tintas dentro de la piel en la micropigmentación la tinta se deposita en las capas superficiales de la piel mientras que en el tatuaje la tinta penetra en capas más profundas. Con el paso del tiempo el color del tatuaje va cambiando cosa que no sucede con la micropigmentación. La diferencia más importante es que, a pesar de que puede deteriorarse y cambiar de color, un tatuaje no se pierde con el tiempo mientras que la micropigmentación se desvanece después de cierto tiempo. ¿Se debe tener algún cuidado previo o posterior al procedimiento? A pesar de que no es un procedimiento invasivo sí se deben tener algunas consideraciones. Hay que evitar tomar alcohol o medicamentos que interfieran con el proceso de coagulación. Asimismo, es recomendable evitar la exposición al sol. ¿Existe alguna contraindicación para hacer el procedimiento? Al ser un procedimiento no invasivo puede realizarse de forma segura en cualquier persona. Aunque es importante conocer la historia clínica del paciente para descartar la existencia de enfermedades subyacentes ya sea metabólicas o infecciosas que puedan afectar el resultado final. ¿Es un procedimiento costoso? Cuando se compara con otros tratamientos enfocados en el tratamiento de la pérdida de cabello la micropigmentación capilar no es un procedimiento costoso. ¿Cuáles son las principales ventajas de la micropigmentación? Al no ser un procedimiento quirúrgico el riesgo de complicación es prácticamente enorme. Sin embargo, debe realizarse por personal capacitado bajo la supervisión de un médico. La recuperación es prácticamente inmediata. Los resultados son visibles a los pocos días de realizado el procedimiento. No es definitivo. Por tanto, si el paciente no está conforme con el resultado o desea volver a su apariencia natural basta con esperar a que el pigmento se elimine por completo. ¿Cuáles son las principales desventajas de la micropigmentación? Cuando no se está conforme con el resultado se debe esperar a que el pigmento se elimine espontáneamente o a través de un procedimiento láser para eliminar el pigmento. Para algunas personas puede ser indeseable el tener que retocar cada determinado tiempo. Se debe esperar un tiempo para que el correo definitivo se establezca. Si quieres que hablemos con más detalle de algún punto en específico por favor deja tu comentario. Si te gustó el video por favor dale like, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita para que te llegue notificación cuando subimos un video. Y recuerda, nadie sabe el barro del cabello hasta que lo pierda. Gracias. Gracias. Gracias.